La provincia de Bocas del Toro ya tiene su representante, Jennifer Samudio del Instituto de Marina Mercante, se alzó con el primer lugar de Bocas del Toro y representará a su provincia en la gran final del concurso nacional de oratoria Meduca, que volanguarles Panamá, Caja de Ahorros 2016. El próximo domingo 13 de noviembre en el Teatro Nayanzi del Centro de Convenciones Atlapa, en una gran cadena nacional de radio, televisión e internet.